El hombre teme a morir aunque a la muerte desconoce Y en su afán de negarla podría estar su acabose Al que toque el tema muerte la gente lo mira feo Crecimos con la idea de que hay que tenerle miedo Pero na, la muerte no es enemiga Es la mitad que completa esto que llamamos vida Mis padres van a morirse, mis hermanos también Mi familia, mis amigos, todo aquel que me cae bien Mascotas conocidos, yo mismo he de fallecer Pero entre menos lo acepte entonces más me va a doler El hombre solo se hiere, sufre porque la vida no se da como él la quiere Un sabio me enseñó que la causa del sufrimiento Era no aceptar la vida tal cual como está ocurriendo Y no, más la queremos controlar Absurdo como frenar el agua del mar al desbordar Y yo, hasta un día pensaré el suicidio Y el orgullo que me cargo me impidió pedir auxilio Hoy veo con amor esa vieja versión de mí Pues gracias a ella valor a mi vida le di La muerte ya es mi amiga, hoy solo le pido tiempo Pa' que me deje poner en alto este movimiento Y de ti vida que digo, si amo hasta lo feo Ya vivo disfrutando hasta las veces que peleo Haré esto hasta que muera, ya si moriré feliz Se irá el cuerpo pero el alma está en las letras que escribí No sé y no me importa lo que hay después de la muerte De eso me preocupo el día que la tenga enfrente Corro tras mis sueños pues el tiempo es limitado Soy alma y espíritu en un cuerpo prestado No sé, no me importa lo que hay después de la muerte De eso me preocupo el día que la tenga enfrente Corro tras mis sueños pues el tiempo es limitado Soy alma y espíritu en un cuerpo prestado